Quiero tener contigo una aventura Volar a nuevas alturas Cuando no estás conmigo es una tortura Aprovechar que en vida solo hay una Cruisin' through, sin neck drive Nos ponemos a fumar Tú manejas una passenger side Disfrutando del ride ¿Qué quieres hacer? La noche es open, ya te quiero ver Disfrutemos el momento que tenemos We can do whatever, dime, y lo hacemos Esta noche vamos a enloquecer Tú y yo tomándonos un rosé Dime si tú sientes lo que yo estoy sintiendo Baby, tú me encantas y te juro no te miento We can have something real It all depends on how you feel Porque si fuera por mí tú serías mío Con solo pensar en ti me salen calofríos Toma mi mano, lento bailamos Spin me around Y luego tomamos una chance para calentarnos Beber hasta que ya no podamos Me encantan todas tus estas fotos Pa' ningún otro yo tengo ojos Es que ninguno como tú me trae antojos Soy la que te trae así de loco I just wanna show you around my city Escuchando que me digas que estoy pretty Nadie como tú me puede hacer sonreír Entonces hay que irnos juntos por ahí ¿Qué quieres hacer? La noche es open, ya te quiero ver Disfrutemos el momento que tenemos We can do whatever, dime, y lo hacemos Dime y lo hacemos Dime y lo hacemos, y lo hacemos, y lo hacemos, yeah Sasha K, baby Sarnos, $7, justo, $3, dos, a $3, $2, $3, $2, $3, $2, $2, $3, $2 $44, $4, $4, $5 $3, $5, $%$